Puntualizando ¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseo que se encuentren todos ustedes muy bien y es así como llegamos al fin de semana con la siguiente información Puntualizando Entregan Premio Juventud 2017 Por los méritos que he hecho por un trabajo ambiental Una de las cosas que más nos motivó del videojuego de Molaca es que podamos desarrollar aquí en nuestro estado y en nuestro país Poder compartir lo que conocemos como chihuahuenses y nos enorgullece mucho en un formato que nunca se había hecho antes Realicen este tipo de eventos para poder reconocer el esfuerzo de los jóvenes Trabajamos en seguridad con drones entonces por esa parte hemos sido nominados Para poder seguir preparándome profesional, físicamente para seguir mejorando a nuestro estado Es meramente un reconocimiento de nuestro trabajo Puntualizando Arranca Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana 2018 Que esta vez se volquen a ayudarnos que no suenen las alcancías o sea que le metan dinero porque ese es el gasto corriente con el que se mantienen todas las delegaciones Porque nosotros actuamos en beneficio de toda la sociedad o sea nosotros nunca le vamos a negar la ayuda a cualquier persona que lo necesite pero nosotros también necesitamos que la comunidad chihuahuense nos apoye para poderlos ayudar también Puntualizando Un recorrido por los museos de la capital de Chihuahua, juegos interactivos para toda la familia, clases de zumba, show de magia, regalos y la proyección de la película Moana Son los principales atractivos del Rally por las Familias 2018 que se celebra este sábado 10 de marzo Este evento es organizado por el gobierno del estado y el DIF estatalis Se esperan cerca de 10 mil personas a participar en alguna o varias de las actividades Para más información síguenos a través de nuestras redes sociales Gracias por ver el video